Esta actividad se orienta a conocer cómo expresar la masa y cómo operar con ella. Para ello, primero nos da una introducción teórica en el cual nos explica el sistema métrico decimal y cómo este sistema es el mismo que se utiliza para medir las unidades de masa. Esta es la única teoría de todo el contenido de esta unidad didáctica, ya que luego todo lo demás son ejercicios. Primero para practicar las equivalencias y ver cómo convertir kilos en gramos o miligramos o ver a cuántos miligramos se corresponden o ver cómo una cierta cantidad de miligramos se corresponden con una cierta cantidad de kilos. En la pantalla central podemos pinchar en continuar y también podríamos avanzar más rápido con esta barra superior. Estamos en el apartado 1 y luego el 2, 3 y el 4 lo que continúa son ejercicios. Pinchamos aquí en continuar. Con el cursor encima de cada una de las pesas para obtener las pistas necesarias para formar el sistema métrico decimal de unidades de masa. Y ya nos plantea una primera actividad en la que tenemos que arrastrar cada una de estas pesas a sus casillas correspondientes para organizarlas según el peso que tienen. Muy bien, ese es su lugar. Muy bien, ese es su lugar. Nos vamos marcando los aciertos y los errores. Enhorabuena, has conseguido poner en su sitio las unidades más importantes del sistema métrico decimal de unidades de masa. Y una vez que hemos llegado al final del primer apartado, pinchamos en la flecha con el número 2 para avanzar. El arca de Noé. Introduce en el arca los animales teniendo en cuenta el peso de cada uno. Ten en cuenta el orden de las unidades de masa para no equivocarte. Puede entrar el animal que pesa un hectogramo. Luego nos plantea otra actividad y así sucesivamente hasta completar esta primera pantalla. La actividad tiene más contenidos, ya que en este primero estamos viendo las unidades de masa, pero luego tienen otro apartado sobre cómo se expresan, otro sobre cómo se suman y resta, y otro sobre cómo se multiplican y dividen. En todas ellas lo que hay son actividades. Vamos a ver la de expresión de medidas de masa. Tablas de unidades de masa. Utiliza esta máquina para convertir unidades de medida de masa complejas en unidades de medidas de masa simples. Para ello, escribe en cada uno de los apartados la unidad de masa correspondiente y pulsa en el botón convertir para ver cómo se produce la transformación. Y en esta primera pantalla nos pide que introduzcamos un valor en cada uno de estos apartados y luego elijamos a qué lo queremos convertir. Seleccionamos decigramos y pinchamos en convertir y nos sale que esta cantidad que hemos puesto aquí arriba equivale a 25.743,21 decigramos. Como vemos, estamos en el primer ejercicio de esta segunda pantalla. Habría más a continuación. El tercero aborda la suma y resta de medidas de masa. El tren de los alimentos. Sigue las indicaciones que aparecen a continuación para resolver el problema. Queremos saber cuántos kilogramos de alimento lleva el tren. Pulsa sobre los datos significativos. Y lo que nos propone son también cuatro actividades de suma y resta. El cuarto, la multiplicación y la división. Etiqueta las cajas. Estamos haciendo paquetes con conjuntos de cajas y queremos saber el peso de los paquetes. ¿Puedes arrastrar cada peso hasta el conjunto correcto? En este caso, en el primer ejercicio, tenemos que saber el peso de este paquete, sabiendo que hay 25 cajas y en cada una hay un peso de 1.600 gramos. Tendríamos que multiplicarlo, para ello nos podemos ayudar esta calculadora, y luego convertirlo los gramos a kilogramos. Una vez realizado este ejercicio, tenemos más actividades. Y en un quinto y último apartado, habrá sobre la precisión y error en la medida de la masa. Une las parejas. Descubre cada una de las casillas. Tienes que conseguir que cada objeto se empareje con su peso para terminar la actividad. En este caso es una especie de memory en la que hay que unir cada objeto con su peso. Este recurso lo puedes encontrar en Agrega.